Saludos queridos amigos amantes de la buena música, hoy les hablaremos sobre una gran noticia, una novedad que involucra a dos voces muy queridas en toda Bolivia. Nos referimos a la siempre bella Estefania Aguilar y a Evelyn Bello, quienes ya trabajan juntas no en una, sino en dos sorpresas. ¿Qué harán? Todos los detalles se los contamos a continuación. Hasta que por fin se animaron. Nuestros surraquitos en Bolivia nos cuentan que hace ya algún tiempo las guapas primas, Estefania y Evelyn, se pusieron a conversar para ver la posibilidad de grabar juntas. ¿Cuál fue el resultado? Eso lo escucharemos dentro de poco tiempo. No se desesperen, ahora le contamos con lujo de detalles. Ambas no solo se pusieron de acuerdo en todos los detalles relacionados con la selección, no de uno, sino de varios temas. Y luego del respectivo ensayo, se metieron al estudio de grabación para montar las voces. El resultado nos cuentan un producto de primera, donde ambas lucen su voz y hacen gala de su fuerza interpretativa. Uno de los temas será en ritmo de Salay, que dicho sea de paso, ya se grabó, y ahora están en coordinaciones para ver con los bailarines de qué fraternidades pueden contar. Ambas están metidas de lleno en las coordinaciones, no quieren dejar nada a la improvisación, y según nos contaron, no pararán hasta que todo esté ok, para ponerle fecha a la grabación del respectivo videoclip. Además del Salay, hay un segundo tema, el mismo que será en ritmo de huayno cumbia, el género con el que Estefania Aguilar traspasó fronteras para robarse el corazón de peruanos, argentinos, chilenos, brasileros, americanos y hasta europeos. Lo importante es que ambas artistas están felices con este nuevo trabajo, pues no solo está hecho con mucho amor y profesionalismo, sino pensando en sus numerosos fans que esperan ansiosos sus novedades. En los próximos días les iremos contando un poco más sobre los duetos que harán Estefania Aguilar y Evelyn Bello. No se olviden de dejar sus comentarios, asimismo los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir nuestros videos. ¡Soy Eduardo Chacón y me despido en ritmo de ¡Sa, sa, salay!